¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar un poco del subterráneo de la ciudad de Buenos Aires o cualquier otro subterráneo que sea más o menos parecido Uno de los problemas que tiene el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires a pesar de que últimamente han renovado un poco las unidades es que la ciudad ha crecido demasiado y ya no alcanza la cantidad de líneas que hay y en horas pico la gente viaja como sardinas Falta el tipito ahí con vestido de traje con los guantes blancos empujando a la gente para que entre dentro del hogar así como hacen en Japón Es casi igual, estamos a ese nivel ¿Y qué se hace para solucionar este problema? Lo que se hace es hacer nuevas líneas nuevas líneas que en definitiva van reemplazando a algunas líneas de colectivo por subterráneo pero aún así no alcanza porque la población crece más rápido de lo que da la capacidad de las líneas y de los hogares Uno de los problemas que hay es que las estaciones de subterráneo son antiguas fueron creo que las primeras no sé si las primeras después de Londres las primeras del mundo o las primeras de Latinoamérica o algo así en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires son estaciones que tienen un largo determinado y no tienen no se pueden es muy difícil de ampliar porque es una estructura de concreto que digamos hay cosas arriba hay edificios, hay calles, hay tuberías hay un montón de cosas y el solo hecho de romper el concreto que hay ya es una tarea tremenda y hay otro problema el problema es que los subtes se compran digamos, los trenes, los vagones se compran por combos y no son compatibles unos con otros por lo tanto una vez que se arma la formación y que ya está todo ajustado y que ya está todo conectado el problema es que después ampliar o poner un vagón nuevo o un tren nuevo es muy complicado muy complicado y nadie quiere tomarse el trabajo de hacerlo si bien hay capacidad técnica para hacerlo pero nadie quiere tomarse el trabajo de hacerlo y que algo salga mal y bueno, recibir todas las culpas además hay otro problema que es que los anchos de las vías de los distintos de los distintos como ya vimos en un video que hice hace un tiempo sobre subterráneos que yo fui con un metro y medí el ancho de los vagones y con un auto aquí está el tema de las vías que no se enrique diante la licorice y con un hombre de los vagones y con una plena y con un amigo y con un amigo son de distinto ancho los trenes de una formación no caben en los trenes de otra y curiosamente en los años de la dictadura militar se hicieron vagones más anchos que los que se hacen ahora en época democrática de locos, en vez de hacer cada vez trenes más anchos para que quepa más gente se hace cada vez más angostia pero que pasa acá, estamos todos locos bueno, es así lamentablemente y bueno que se puede hacer, bueno en el caso de que se pudiera ampliar de alguna forma, porque ustedes fíjense la cantidad de espacio que queda dentro de la en algunas formaciones sobra estación digamos pero aún en el caso de que no sobrara estación pueden ver acá en las distintas fotografías que en algunos casos entra justito no en todas sobras en algunas sobras en otras no pero aún en el caso de que sobrara y se pudiera poner otro vagón el problema es que digamos cómo sube la gente digamos lo que estamos viendo ahora es cómo es idealmente cómo se pensó el sistema lo hice con dos vagones pero en realidad son como seis o siete ¿cómo se pensó originalmente? bueno así se pensó en que todos los vagones tenían que entrar en toda la en toda la estación y no podía quedar nada afuera antiguamente los vagones no tenían puertas que interconectaran un vagón con otro cosa que hoy sí ocurre eso no en todos los casos porque hay veces que digamos los domingos se hace una versión más reducida digamos y entonces ya vienen vienen como dos como dos tramos digamos dentro del tren uno para los fines de semana y el otro que se le agrega los días hábiles pero sin conexión de uno con el otro porque eso simplifica la maniobra bueno esta sería la forma digamos tradicional y convencional yo lo que propondría quizás sería una cosa así ¿qué pasa? acá hay un problema que cuando abren las puertas algunas puertas dan a la estación y otras dan a la pared del túnel y hacer que algunas puertas abran y otras no y señalizar algunas puertas para que abran y otras no es una tarea hercúlea sin contar con el hecho de que el que hace la maniobra tiene que ver en la estación si el maquinista queda en el túnel se le complica ver lo que pasa y la maniobra que está haciendo entonces este sistema no sería del todo recomendable pero fíjense en el último que yo propongo este quizás sí podría ser recomendable porque no se abren puertas por supuesto habría que reajustar el automatismo ¿no? pero no se abren puertas contra el túnel por supuesto que esto debería estar señalizado y debería la gente circular de un vagón a otro para tener lugar y el asiento para sentarse ¿no? las personas que viajan más lejos podrían ubicarse en los vagones que quedan dentro del túnel y el resto no el resto queda en los vagones normales ¿se podría aplicar esta solución? y yo no la vi en ningún lugar del mundo como poder se podría lo que pasa es que requeriría de una civilidad y una cultura y un trabajo del personal y un montón de cosas que hoy por hoy no hay sin contar con el hecho de que lo que les conté antes es que no todos los vagones son conectados unos con otros porque son de distintas épocas de distintas marcas de distintas empresas y los acoples son diferentes y los circuitos eléctricos que acoplan unos con otros porque es como una es como una plancha digamos de conectores no sé si ustedes la vieron alguna vez voy a tratar de hacer una foto es una plancha llena de conectores que enchufan unos con otros pero hay como más de 100 y bueno y cada uno de esos ya está ajustado para conectarse de un vagón a otro activa sistemas alarmas comunicaciones tiene un montón de cosas y bueno esa es una idea que no creo que tenga mucho visto de realizarse pero si alguien tuviera la buena voluntad de hacerlo sería genial porque permitiría ampliar enormemente la capacidad de los subterráneos es casi te diría un 30% más porque si vos tenés 7 vagones y podés meter 10 o 9 es un logro extraordinario y ustedes saben que la gente se acostumbra digamos la gente con el tiempo va se va adaptando a todo otro problema que puede haber es que el tema de la evacuación cuando hay algún incendio o alguna cosa se tiene que permitir evacuar rápidamente y este sistema dificulta un poco la cosa más con los accidentes que hubo ahí en el barrio de 11 que quedó mucha gente atrapada al fallar en realidad fueron prácticamente saboteados por políticos inescrupulosos pero por suerte alguno ya está preso así que bueno amigos espero que les haya gustado no olviden darle like suscribirse compartir comentar darle a las campanillas y nos vemos la próxima con alguna otra idea de muy remota aplicación bueno les mando como siempre un fuerte abrazo atención aviso legal este canal es poco recomendar todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados la mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube hola mi nombre es Ramón Beres y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero a lo largo de los años a lo largo de los años